No para arriba, quiero que todo el mundo sienta este maldito ritmo Todo el mundo cuenta y se la damos en... 3, 2, 1... Y eso yo hermano, te lo puedo improvisar Si yo me pongo estos lentes, puedo ver el mundial en 4K Hermano, yo soy como Rorriño, inelástica Tú bueno por naturaleza y tú más o menos por la práctica Hermano, pero con mi rap te voy a matar Ya lo que es el mundial, mi flow es como un vino Difícil de catar Porque con tu rima parece que es una fobia Cada vez me entras a catar, eres cabro Aquí proclamamos de homofobia Fácil es decirlo, difícil es transmitirlo Y que el jurado con su objeción también pueda percibirlo Yo soy mejor que tú, eso tienes que admitirlo Te la pongo en un ángulo como lo hacía Andrea Pirlo Como Claude no rebano, Andrea Pirlo Tengo espagueti italiano, hermano Porque con tu rima nunca es de carrera Claro que soy Andrea Pirlo, protejo mi cabeza con una barrera Cállate la boca, cara de gusano No me hablas de espagueti ni de chaufa que yo soy venezolano Imbécil, te lo digo para ser sincero Un loco que come comida y le hace falta un peluquero Y tu flow no es muy sincero Porque tu rima parece que la clavas en freestyle Mano, pero hoy día gano las white Hoy día te voy a hacer slow en el fight Es que yo soy mejor que tú, pendejo Y tú estás claro que no te miento Tú estás rapeando con todo y yo apenas mi 5% Estás viendo que te sobra la actitud Tu memoria es de 2 gigas y mi cerebro un CPU Un CPU, espero que con tu rima te desangre Después tienes tu 5%, mano Más 10 de hambre Estoy con tu rima, espero que no se desarme Estoy arma, acumulando las polas armas Haciendo que te desangre Igualmente contra pendejo yo voy a hacerte la historia Obviamente que tengo hambre, pero hambre de victoria Estás viendo, no me ganas con esa camisa ni pa' Porque ni pa' cagar tú te la quitas Ni pa' cagar tú te la quitas Ni pa' carrear ese abuso te lo quitas Mano, porque con tu rima parece que hoy día lo de sangre Tienes hambre de victoria y te cagarás de hambre Obviamente que carreo porque yo soy un freestiner El trabajo ni es el honor, eso no dio fraude a nadie En cambio tuyo te lo puedo improvisar No tienes ni 5 soles y te mantiene tu papá Te mantiene mi papá, eso no es el honor Pero ya no creo en eso porque ya no tengo amor Porque con tu rima no sospechas Traje un chaleco, anti flechas Me toca la última Está bien, este pendejo lo mato porque lo tengo en un baibén Estoy relajado porque me siento casi al cien Tú no me ganas hoy, mañana, ni pasado men Y pasa un men, pero tu rap está recién Mano, tengo pista el bueno, en el porciento estoy al cien Claro que finiste con bye, bien Mano, cuando liras amrapea va, bien ¡Sieeeeh! ¡Boo! 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 ¡Boo!